Hola amigos, bienvenidos a su canal. Con Super Glow, el día de hoy, este video es fácil para pasarles el tip de cómo preparar sus sellos para que puedan estampar. Es algo fácil, rápido y pues a mí me ha resultado. Y más aparte nos sirve para mantener limpios nuestros sellos. Pues vamos a ver amigos, la preparación. Lavar nuestros sellos, es algo tan fácil y sencillo. Lo primero que vamos a hacer va a ser humedecerlos, sacarla bonita. Y de ahí lo que vamos a hacer va a ser tomar un poco de shampoo. Y así es como los vamos a lavar. Vean que fácil. Esta es la forma correcta para mí porque a mí me ha resultado. Ya vean ahí los enjuagos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar en un paño. Este paño a mí me gusta porque no suelta pelusa. Como vieron, así fue como los lavamos. Ahora esto yo lo hago a un ladito. Dejo aquí las gomitas y esto. Suavemente los voy a presionar así. Y los paso ahí. Ahora esto muy suavemente. Lo seco. Y los voy retirando un poquito para poder mover el paño. Después de haber hecho esto, amigos, la forma en que los preparo otra vez, por decir este. Yo nada más lo tomo así. Primero lo limpio. Lo limpio primero de la parte de adentro. Así bien. Lo coloco para que ya no lleve pelusa. Y ya lo limpio por fuera. ¿Ya vieron? Así es como le vamos a hacer al otro igual. Como ya tenemos seco nuestra base, nuestro protector de nuestra silicona. Empezamos por lo planito. Así. Y ahora lo volteamos, lo colocamos. Y otra vez lo vuelvo a limpiar aquí en esta parte de aquí. ¿Ya vieron cómo se ve? Ahora le voy a poner su protector. Y vean cómo se ve. Y estos ya están listos. Ya están listos para ponerlos a trabajar. Como verán, ahorita les voy a mostrar cómo quedaron. Porque así cada que ustedes compren su sello es lo que van a tener que hacer nada más. Vean, ahí está hermoso. Y vean cómo nos levantó. ¿Ya vieron? Qué hermosura. Vamos a probar ahora el otro. Vean cómo se ve. Vean qué padre nos levantó. ¿Ya vieron? Así es como lo vamos a tener que hacer. Gracias, amigos. Espero que les haya gustado este tip para que cuiden sus sellos. Gracias, amigos, por haber visto cómo limpio y preparo el sello para stamping. Bienvenidos a los nuevos. Gracias a los que nos siguen viendo. Bye, bye. Y que estén bien. Adiós. Uy. ¡Gracias!